Y ahora quien va a entrar, atención, fachero, le gusta salir con los amigos. No se lleva muy bien con los viejos, pero les encantan las minas. 25 años, entra a la casa del gran hermano, Cristian Yáñez. Cristian Yáñez, 25. En todo soy totalmente espontáneo y me va bien. Soy bastante pillo. No soy delicado, parece, pero no soy. Sabes que juega al fútbol, pero no soy un fanático del fútbol. Lo mío es el capoero, no es el fútbol. Me gusta la música electrónica. Producir música electrónica y mezclar. Soy bastante vivo para discutir realmente. Siempre gano. Siempre tomo una actitud de liderazgo en los grupos. Ahí está, Cristian, preparado para ingresar a la casa del gran hermano. No, recién lo escuchamos. Él mismo se ha definido y vamos a ver cómo se desenvuelve en la convivencia dentro de la casa del gran hermano. Bienvenido. Cristian, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Acá, medio cagado, digamos, nervioso, pero bien. No pasa nada. ¿Cómo te consideras un tipo sensible, un tipo rudo a la hora de ahí, de encarar a tus compañeros? Ni sensible ni ruda, depende. Depende con qué lo encuentre, la verdad. Depende de la situación. Sí, sí. Medio estratega, a veces, pero no, bien. ¿Tenés mucho de estratega? No, no hago ninguna estrategia, pero bueno, vamos a ver con qué lo encontramos y según con qué lo encontramos. Pero sos dispuesto al juego. Sí, sí, a full. No pasa nada. Vamos, dentro de una estratega en la casa. Dentro de una gran estratega en la casa. Acá, vení, la foto, Cristian, vamos. Cristian. Adelante. Gran hermano y tus compañeros te esperan. Que lo disfrutes. Esa es estrategia, ¿no? Mucho más divertida. Estrategia, ¿no? Ah, bueno. ¿Qué tal que hace último, che? Juan, chicos, ¿todo bien? Un hermanito nuevo, saluden bien, chicos. Cristian. Hay otro Cristian, ¿no? Sí, que no hay un montón, ¿todo bien? Los facheros, boludos. Ah, bueno. Fíjate. Fíjate. El ego de esta casa. Cristian. Hola. Hola. ¿Cómo va? Cristian Yanni, se tira acá, va a entrar. ¿Cómo va? Se va armando la casa. ¿Eh? Qué pajarito, ¿no? Va latiendo al ritmo del corazón de cada uno. Está de más fuerte y se escucha, ¿eh? ¿Puedo ya entrar un besito o qué onda? Hola. ¿Luego? ¿Todo bien? ¿Saludar a todos? Sí, nada más. ¿Eh? Ah, ¿a dónde dejó la Vanessa? Ah, pero qué grande que la casa. Salpado. ¿Cuándo traerán? Sí, vale, tiró acá. La jujeña ahí pegadita. Ya la jujeña dijo, este es mío, che, ¿eh? Ah, sí, 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 sí. Acá te orinan. ¿Vieron cómo te orinan el terreno, viejo, acá, eh? Yo dije, mirá lo que es esto. Es hermoso. Cristian Yanni, 25 años. Le gusta la música electrónica. Es bueno que se hace para música electrónica. Si un día hay fiesta, podría ser el DJ. ¿Qué querés? En mi época era Rafael Pesarmiento. Qué viejo estoy. DJ. Y ponle sí cara a los que se peleaban. Cristian, adentro. Acordate, es un pillo. Le gusta la música electrónica. También es un...